Ok, estás aprendiendo español, pero ¿cuánto tiempo llevas estudiando? Hola a todos, hoy vais a aprender una pregunta súper importante. ¿Cuánto tiempo lleváis estudiando español? ¿Cómo responderlo? ¿Cómo utilizarlo? ¿Las variaciones? ¿Los errores para evitar? ¡Vamos a verlo! La manera más común, más típica, es usar el verbo llevar. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas estudiando español? Llevo un mes estudiando español. ¿Yo? Llevo un año ahora estudiando español. ¿Yo? Bueno, llevo un tiempo, llevo un tiempo. No sabría decirte exactamente cuánto, pero me defiendo. Ostras, pues llevo más de 10 años estudiando español, creo, y sigo equivocándome. Esa es la estructura. Tenemos el verbo llevar, llevo, la cantidad de tiempo, un año, y la actividad, estudiando. Esa actividad siempre va en forma de gerundio, es decir, que termina en ando o yendo. El orden también puede cambiar. Podemos decir, llevo un año estudiando o llevo estudiando un año. Depende de dónde pones el énfasis. Lo guay es que se usa no solo con estudiando, pero con muchas actividades. Como, por ejemplo, vivir. Para decir cuánto llevas viviendo. ¿De dónde viene usted? Yo nací en México, pero ya llevo viviendo aquí 20 años, en Barcelona. ¿Y vivís en Barcelona actualmente? Sí. ¿Y lleváis mucho tiempo aquí? Bueno, tú sí. Yo llevo 8 años viviendo aquí, sí. Yo en este piso llevo desde enero de este año. ¿Qué es lo que más te gusta de Madrid? Pues lo que más me gusta de Madrid. Oye, yo viviendo aquí toda mi vida, entonces... El candidato, perfecto. Se puede usar también para hablar de tus hobbies o lo que haces en la vida. Veamos un par de ejemplos más. ¿Hace cuánto que comenzaste a jugar videojuegos? Pues ya llevo desde pequeña jugando, porque a mi padre también le gusta mucho, entonces pues ha pasado, ¿no?, el gusto. Lo que sí que me pasa es que cuando llevo mucho recordando catalán, cambio a veces a castellano y voy cambiando, pero lo mezclo mucho, sí. ¿Y desde hace cuánto llevas bailando tú? Bueno, yo empecé desde muy pequeña. Viene como el hobby por parte de mi familia materna. Así que vemos que la gente usa esta palabra mucho, llevar con tiempo. Pero cuesta utilizar porque la construcción es muy diferente, ¿no?, a otros idiomas. ¿Cómo se puede acostumbrarse a este lenguaje tan raro, tan diferente? Bueno, hay que practicar todos los días y en la comunidad de Easy Spanish ofrecemos un espacio donde puedes hacer exactamente eso. De hecho, llevamos tres días haciendo un reto para los miembros, un reto de 30 días. Recomiendo que vengáis a echar un vistazo. Dejamos información en la descripción del video porque es muy emocionante, la gente está practicando mucho y está muy bueno. La segunda manera de decir cuánto llevas estudiando español es usar el presente. Es también bastante sencillo. Se usa así. Estudio español desde hace un año. ¿Vale? Hay que poner esta preposición desde hace. O se puede decir hace un año que estudio español. Veamos un par de ejemplos. ¿Y José? ¿Dónde está? Ah, sí. José está enfermo. Está enfermo desde hace dos semanas. Está ok. El tiempo pasa volando. Hace cuatro años ahora que hago videos con Easy Spanish. Veamos un par de ejemplos más de este uso en un contexto natural. ¿Hace mucho que trabajas en esto? Ahora va a ser tres años y medio, diría. Cuatro. ¿Y hace mucho que trabajas en esta tienda? Catorce años. En la docencia hace cuatro años, concretamente en este instituto en ciclos, hace dos años que estoy en ello. Antes me dedicaba a otras cosas. ¿Y hace mucho que estáis trabajando en esto? Pues unos seis años, sí. Empecé la residencia de medicina ahora unos seis años y ya llevo dos años hechos de adjunto y habiendo acabado la residencia. Finalmente, la forma preferida de los anglófonos, porque corresponde bastante literalmente al inglés, es utilizar la construcción he estado, como he estado aprendiendo español durante un año. Sin embargo, evitaría esta forma. ¿Por qué? Primero, puede indicar que hayas parado de estudiar si usas esta forma. Y segundo, si usas esta forma, quizás también hay la tentación de meter un para, un para un año. Y eso es un error muy típico. O un por, he estado estudiando por un año. Ahora, en España no se dice tanto. Pero en algunos países en Latinoamérica, a veces puedes decir esto, al parecer. Pero estamos en terreno pantoso. Es mucho mejor decir, llevo un año estudiando o estudio desde hace un año. Entonces, como pequeño resumen, podemos utilizar el verbo llevar. Llevo un año aprendiendo, estudiando español. Podemos utilizar el presente. Estudio español desde hace un año. O hace un año que estudio español. Y se puede utilizar el estado estudiando español durante un año. Pero quizás mejor no utilizar esto por las razones que acabo de explicar. Ya sabéis cómo decir cuánto lleváis aprendiendo o estudiando español. Os toca ahora escribir en los comentarios cuánto lleváis estudiando. Cuánto lleváis viviendo donde vives. Práctica una frase con nosotros. Para aprender más acerca de llevar este verbo tan interesante, recomiendo altamente este vídeo que hizo Paulina, que habla de otros usos de este verbo. Muy recomendable. Bueno, ya está. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!